Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Bueno, hoy va el día de unboxing, así que os traigo el unboxing de la... La Xbox One and Wee Gracias público, gracias, gracias Y bueno chicos, pues antes de comenzar con el unboxing Deciros la cosa más importante de este vídeo Y es que no quiero por los comentarios Ninguna especie de guerra mundial, por así decirlo En plan Playstation 4 vs Xbox One De gente insultándose, diciéndose La Playstation 4 es mucho mejor que la Xbox One ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no quiero, no quiero permitir Ninguna especie de guerra mundial en los comentarios Porque realmente desde mi punto de vista Y también tenéis que saberlo vosotros Que las dos consolas son unos pedazos de aparatos Las dos son unas consolas Totalmente increíbles Y realmente ninguna es mejor que la otra Que sí, que la Xbox One a lo mejor supera en algunas cosas a la Playstation 4 Y al igual la Playstation 4 Supera en algunas cosas a la Xbox One Pero realmente las dos consolas son unos pedazos de aparatos Y como digo, no hay por qué Ponerse a pelearse en los comentarios En plan, porque la Playstation 4 es mucho mejor Que la Xbox One, pues porque... Así que, por favor, relajación Y bueno, pues entonces me diréis Ani, si tú dices que las dos consolas son iguales ¿Por qué cojones te pillas la Xbox One en vez de la Playstation 4? Pues bueno, realmente yo a la hora de elegir consola de la nueva generación No me he fijado en la calidad de la consola Por así decirlo Sino que me he fijado en los juegos que van a salir para esas consolas Yo he de deciros que estoy totalmente enamorado del juego Titanfall Que según la gente dice Es el Next Cop, por así decirlo Que bueno, eso significa el siguiente Call of Duty No, la nueva era del Call of Duty Y realmente el Titanfall he visto vídeos y me encanta ¿Qué pasa con el Titanfall? Pues que solo y únicamente es exclusivo de Microsoft Es decir, de Xbox One y Xbox 360 y PC ¿Qué pasa? Pues que para la Play no va a salir Y bueno, sí que va a salir Pero saldrá dos o tres meses o cuatro meses más tarde de que salga la Xbox Entonces pues realmente de ese juego estoy enamorado Y como digo, solo y únicamente va a salir para la Xbox Y bueno, como digo, sí, saldrá para la Play Pero mucho más tarde Así que como digo, yo me he guiado por eso No porque una consola sea mejor que la otra A mí las dos consolas me parecen totalmente increíbles Y os lo digo de verdad Las dos me encantan un montonazo Pero como digo, me pillo en la Xbox One Porque tiene el juego de Titanfall y me encanta Así que nada chicos, pues una vez dicho esto Vamos a empezar a pelearnos con esta caja ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues después de esta super pelea con la caja de la Xbox One Aquí tenemos básicamente todo lo que trae adentro Y bueno, pues voy a proceder a enseñaros todo Bueno, pues en primer lugar tenemos aquí la fuente de alimentación Que por cierto es bastante grande Aquí tenemos los cables con los cuales, bueno Se conecta la Xbox One con la electricidad de la casa obviamente Aquí tenemos los libros de instrucciones Que como siempre digo, es lo que menos nos gusta De todos los aparatejos que nos regalan Y bueno, por aquí arriba ya tenemos el headset Que como ya sabéis lo trae totalmente gratis Bueno, es realmente gratis, no es porque al fin y al cabo lo terminamos pagando Pero como veis, aquí lo tenéis Es bastante chulo, esto tiene la pinta de ser bastante cómodo Es bastante esponjeoso, es muy blandito Y bueno, aquí tenemos el Kinect Que como ya sabéis viene incorporado con la Xbox One obligatoriamente Pero como, bueno, en mi opinión Deberían de sacar un pack En el cual esto no lo trayera Y la Xbox One costara 100 euros menos Ya que esto cuesta, bueno, esto es lo que hace Que la Xbox One cueste 100 euros más que la Playstation 4 Así que como digo, mi opinión deberían de sacar un pack En el cual no estuviera esto Para la gente que lo quiera o que no lo quiera Ya que bueno, esto es una función adicional que tiene la Xbox One Que podéis utilizarla o no Pero como ya sabéis, pues no han sacado ese pack Así que es obligatorio comprárselo con esto Así que por eso cuesta la Xbox One 500 probazos Y bueno, pues aquí tenemos el badbo de la Xbox One Que por cierto, madre mía Me va a costar acostumbrarme mil millones de años Ya que llevo desde chiquitito con el mando de la Playstation 3 Y como digo, es un mando bueno Pues la verdad que la primera impresión no ha sido nada mala Me ha gustado bastante así los joystick La verdad que son bastante competitive players Yo que sé, son muy guapos Y la verdad que como digo, es un mando bastante bonito Bastante pulido, está muy chulo la verdad Y bueno, pues aquí tenemos las pilas Que bueno, un gran detalle de Microsoft, ¿no? Que nos mete unas pilas Pero la verdad es que en mi opinión Madre mía, estamos ya en 2014 Tecnología de última generación Consola de última generación Y el mando de la consola viene por pilas Pero qué cojones, o sea, madre mía Pero bueno, me han dicho también que hay una especie de cargador, ¿no? Que ya, pues bueno, se lo compraré seguramente Y no tendré que comprar más pilas o algo de eso Así que bueno, pues como veis El mando de la Xbox One me mola muchísimo Y por último, pues tenemos el Mega Super Ultra Bicharraco, por así llamarlo El cual es la Xbox One, como veis Y bueno, pues es súper bonita O sea, mirad, mirad cómo reluce con la luz Miren, pues es impresionante Y la verdad es que es bastante grande La verdad es que sí, todo el mundo dice Es muy grande y tal Y la verdad es que sí Ahora que la estoy viendo es bastante grande Pero eso no impide nada Ya que tengo sitio muy corto para ponerla Y la verdad es que está bastante chula Es muy guay Aquí por arriba como con rejillas Aquí totalmente pulido Totalmente brillante Aquí con una especie de, como si tuviera acero La verdad es que está muy guapo Por aquí se meterá el CD, supongo Obviamente no voy a meter por aquí, yo qué sé El dedo para que me lo pille y me lo rompe Vale, ya paro, olvidadlo Entonces, pues bueno Básicamente esto es todo Aquí tenéis una conexión de la Xbox One Os voy a enseñar las conexiones de los lados Bueno, aquí no tenemos nada Y por detrás, os lo voy a enseñar Por si queréis verlo Tenemos todas las conexiones Que bueno, es HDMI, USB, creo también Sí, sí que hay USB Y nada, pues básicamente Todas estas son las conexiones ¿Vale? Así que aquí tendré que enchufar ahora Todos los cables que os he enseñado antes Así que nada chicos Pues esto ha sido básicamente todo Sí, efectivamente Unboxing de la Xbox One Así que bueno A ver cómo me va Porque la verdad es que es la primera vez Que me compro algo de Microsoft Una consola relacionada con Microsoft Así que espero que me vaya súper bien Y como digo Realmente me la compro por el Titanfall El Titanfall la verdad es que es un juego Que voy a exprimir muchísimo Lo vais a tener en el canal Y realmente seguramente nos mole a todo Porque es una especie de Call of Duty Mezclado con Halo 4 Y realmente son de los creadores De Call of Duty 4 El Titanfall Y el Call of Duty 4 Como ya sabéis Está muy bien visto Por todos los youtubers Y por todo el mundo Porque es... Para mucha gente Es su juego preferido El Call of Duty preferido Así que tiene muy buena pinta ¿No? Que el Titanfall se ha creado Por los creadores de Call of Duty 4 Realmente yo tengo mucha esperanza En ese juego He visto muchísimos coinplays Y la verdad es que Buah, impresionante Así que nada chicos Pues básicamente esto ha sido todo Os dejo aquí como un pedazo De super plano De todas las cosas de la Xbox One Y nada pues Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like y un favorito Si os ha gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos a la próxima Adiós XFOX1 3 3 3 4 6 6 6 7 8